Vale, entonces, si ahora... Es que hay una silla aquí y no... ¡Se ha minado, se ha minado! ¡Aaah! ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme, en serio! ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo! ¡Se ha desatado, se ha desatado! ¡Si soy un puto sillón, tío! Se ha desatado, dígale En medio del salón ahí, colocado Sin ninguna ¡Que ese gatillo fácil, Willy! ¡Mirad a Alex! ¡Mirad a Alex! ¡Estoy sentado, estoy sentado en Alex! ¡No, dejadme, en serio! ¡Te gusta su regazo! ¡No, no, no! ¡Hazte caso! ¡Espera, espera, espera! En serio, tráeme algo Para que sea más emocionante ¡No! ¡Frank, en serio! Yo me estoy poniendo nervioso De lo emocionante que está siendo Tráeme algo, en serio ¡Toma, otro! Me queda uno de vida, en serio, déjalo ¡Miradme a los ojos! ¡Miradme a los ojos! ¡Miradme a los ojos! ¡No! ¡No, Frank, no! ¡Eh! ¡No puedo moverme! ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Dónde jugaran! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡No te vengas muy arriba, tampoco! ¡Tiro un Kiko! ¡No te vengas muy arriba! ¡Ha muerto! ¡Ah, que me ha matado! ¡Hombre, no! ¡Si te parece! Es que la cámara se me ha quedado igual Y creía que seguía vivo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ajá! Llevo el recuerdo de mi primo de Almería ¿Dónde está el Willy? Guau, chaval Tiene el jardín, ¿vale? Sí, sí Vale Mira, me he maquinado aquí Una maquinaria Maquinade Una maquinade ¡Ay! Bueno Puedo decir orgullosamente Que quien me mira Aprende Y Vegetta lo sabe Porque lo ha sido ¡Oh! ¡Atención! Yo puedo decir orgullosamente Que llevo a mi primo de Almería a todos lados ¡Nooo, por favor! ¡No! Vamos a ver El de Almería ¡No! ¡Hay un cuadro, por favor! ¿Pero qué coño? ¡No me matéis! ¡No me matéis! Vale Buena, buena ¿Qué leches, tío? ¿Dónde está? Eso es increíble Y ya sabes que las cosas increíbles, increíbles son O sea, es que he subido arriba para dar tiempo para subir y bajar ¡Ja, ja, ja! ¿Quién era? ¿Este? ¡No sé! Puto Vegetta, tío, una lavadora en el baño, ¿vale? ¡Madre mía! A ver, no puedes decir que ha sido tryhard porque no ha sido cosa mía No, 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 no No, no, no No, no, no Doy fe que de las pocas veces que yo diría que es cosa del destino Es consecuencia de unos actos Vale, pues tira aquí un Kiko De unos actos que han pasado, pero yo no tengo la culpa de ellos Es que... El acto acto es ¿Dónde? ¡Eh, eh! ¿Quién está en la cima? ¿Quién está en la cima? Venga, toma por saco No, pero vamos a ver, yo... Escucha, es que no puedo moverme, es que ese es el caso Por eso no... ¿Está ahí dentro o aquí? ¡Flipa, chaval! ¡Está en la cima! ¡Está Kiss! ¡Está Kiss! Es una botella que está aquí, míralo Yo, pero, pero... A ver, o me dais, o... ¿Se acabo de dar yo? Flipar, tío, ¿eh? ¡Está Kiss! Es que le he visto abrir la puerta ¡Mira la pala! ¡Mira la pala! ¡La pala! ¡La pala! ¡La pala! ¡Vale la pala! ¡Vale! ¡La pala! ¡La pala! Reaparezco y veo esta puerta aterrándose, ¿sabes? Y yo allá ¡Es una caja de esta! No se te ve saltar, ¿eh? ¿Pío? ¿Le veis saltar? No Porque no está ahí, claro que no lo vais a ver ¡Ja ja ja! ¿O sí? Venga, apaga la luz y cierra, venga, hasta luego ¡Pi-piri-piri-piri-piri-piri-piri! No lo puedo creer ¡Lol! pico ¿Qué amarilla? Subete de la mesa y di quién manda Die quién es el rey Yo que tu abriría una de las puertecillas Es Fran y estamos en una casa muy pequeña No me lo puedo creer ¿Encuentras algo o no? Es que me he quedado jugado, espérate Vegetta, se te ha venido estos juegos, ¿no? Vegetta es un máquina, tío A mí no A ver, a Lesslie se debe un poco más avispao Yo estoy diciendo que hay que saltar A ver, ¿no notáis algo que falta? Algo muy grande O algo muy grande por dos, mejor dicho Algo que habéis hecho Algo que habéis hecho y que ya no estaba así ¡Que no, Frank! ¡Que no! ¡Es que no puede ser, tío! ¡Es que no puede ser! ¿Aquí no pueden entrar? ¡No puede ser, verdad! ¿Lo has visto? ¿Sí? No puede ser, verdad Bueno, pues nada Pero coño, si está Pero tío, pero tío, Frank Vamos a ver Vale, uno menos ¿En serio? ¿Eso tan pequeño, tío? No puede ser, otra taza, chaval Tío, tío, que se ha ido para arriba otra vez Tranquilo, ya muere Ya muere Ya muere O sea, liao Lo ha tirado dentro Lo ha tirado dentro Y me ha dado fuera O sea, ha acertado de potra, tío